¡Suscríbete al canal! Los deseos son órdenes y te lo concede. Oye, importantísimo, pros y contras, si es que los tuviera, de lo que es el... Usufructo. Usufructo vitalicio, yo me lo sé, pero tú me dices si lleva... Hay otros usufructos. Exactamente. Y esto salió precisamente, mi Pati, por una pregunta del público de la semana pasada, que hablaba de unas cuestiones del testamento y de ahí salió esta palabra, usufructo. ¿Y qué es el usufructo? Pues el usufructo, mi Pati, es el uso, goce y disfrute de los bienes ajenos. Pero no podemos andar usufructando todo, ¿verdad? Menos si están casados esos bienes ajenos, ¿verdad? No, no es cierto, mi Pati. Bueno, eso es el usufructo. El uso, goce y disfrute de los bienes ajenos. No me pierdo el estilo tan seria. No me pierdo el estilo yo, ¿verdad? Pero, ¿qué es? Pues mira, Pati, el usufructo es una estrategia legal, un candado legal, que se puede utilizar cuando haya transmisiones de la propiedad. Ahí te va. Bueno, si yo decido realizar lo que comúnmente se denomina heredar en vida. Sí. Yo heredo en vida a mis hijos, que lo que estoy haciendo realmente es una donación. Y le estoy donando ya mi casa, mi departamento, mi terrenito. Y se lo dono ya así. Ay, mi Pati, hemos escuchado historias de terror. Ay, 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 de terror, auténtico terror. Me lo donas y pues te saco al otro día, ¿no? O en cinco años, en diez años, y tú estás esperanzado de que vas a poder seguir ahí en ese inmueble. Pues para eso se crea el usufructo. El usufructo es un candadito legal que se puede poner para yo seguir usando, gozando y disfrutando de ese inmueble. Aunque ya otra persona tenga la propiedad. Como por ejemplo, lo dije en caso de una donación. Yo le dono a mi hijo mi casa, pero me reservo el usufructo vitalicio para poder gozar y seguir viviendo en esa casa hasta que yo me muera. Mi hijo ya es el dueño. Claro. Pero yo voy a poder seguir gozando de esa casa. Porque alguna vez, y lo aprendí aquí contigo, no puedo donar, no puedo heredar lo que no me pertenece. Exacto. Entonces, ahí yo parto de la idea de que yo mamá, yo papá, dono o heredo, como dicen ahora en vida, o cedo esta propiedad, este terreno. Pero el usufructo vitalicio garantiza que yo voy a poder estar ahí protegida. Tú vas a poder estar ahí protegida. Incluso, a lo mejor, si esa vivienda tiene locales comerciales, tú vas a poder seguir gozando de las rentas de esos locales comerciales. Exacto. Porque por eso te reservaste el usufructo vitalicio de ese inmueble. ¿Podría rentar incluso el inmueble, el departamento, la casa y teniendo el usufructo vitalicio? Claro que sí, puedo hacerlo de esa manera. No puedes venderlo. Ahí te va. A ver. Si yo le dono a alguien un inmueble y esa persona lo quiere vender, pero hay usufructo vitalicio para otras personas, debe de contar con el consentimiento de la persona que es la beneficiaria del usufructo. Por ejemplo, como en el caso que estamos diciendo, yo le dono a mi hijo mi casa, él ya es el dueño, y en eso dice, ay papá, pues qué crees, que tengo un apurito económico, esta ya es mi casa, tú me la donaste. Y ahí a ver cómo le haces. Pero si tienes el usufructo, debe de contar con el consentimiento de mi parte para entonces sí poder venderlo. ¿Y es recíproco para la venta? Es decir, yo, la poseedora, yo, el papá, poseedor del usufructo vitalicio, o los papás, papá y mamá, del usufructo vitalicio, no puedo vender esa propiedad que ya done. Porque no es mía. No, ya no es mía. Eso es. Ahora bien, otro supuesto. Yo quiero comprarle una casa a mis hijos, ¿no? O digo, voy a comprarme una casa ya para ahorrarme todos esos trámites de que luego los voy a donar, luego heredar y todo. De una vez se las compro y que quede a nombre de ellos. Me reservo el usufructo vitalicio para aún y cuando yo le compré a alguien esa casa, yo voy a seguir gozando de ese inmueble hasta que yo me muera. Son medidas de precaución que pueden utilizar las personas mayores, porque como decimos, pues muchas veces las cosas van cambiando. Ya hablamos una vez de hijos ingratos, no quiere decir que todos sean así, pero imagínate qué riesgo de que yo dono, yo le compro un tercero y después sáquese porque ya esto es mío, pues sí, pero por eso me reservo el usufructo. Ahora bien, en una herencia, en un testamento, yo te pongo a ti como mi heredera universal, pero reservo el usufructo vitalicio, por ejemplo, para mi hija. Tú vas a ser mi heredera universal, pero mi hija va a seguir gozando de esos bienes hasta que se muera. Son maneras de protección, ¿no? Como lo que pasó en la pregunta pasada que decía, oiga, somos casados por sociedad conyugal, tengo que sacar mi testamento para uno para otro. Puedes dejarle en tu testamento a tus hijos, mis hijos ya son todos herederos cuando yo muera, pero ojo, le dejo el usufructo vitalicio a mi esposa, a mi esposo y entonces ya no lo van a poder sacar ni van a poder hacer nada sin el consentimiento de él hasta que muera la otra persona, ¿no? Ahora hay usufructos vitalicios que van de por vida o puedo poner un usufructo temporal, le dejo el usufructo por 10 años, por 15 años, por 5 años, pero pues aquí lo que recomendamos en caso de personas mayores es pues mejor quedarme con el usufructo vitalicio para que yo no tenga mayor problema ni me vayan a decir, órale, sáquese, porque ya es mi casa, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal que ya, como dices, traigo un apurito y o me casé y mi esposa me está ahí pidiendo? O me casé, ya saca a tus papás porque esto es nuestro. Claro, claro, claro que sí. Bueno, con el usufructo vitalicio no pueden hacer. Vamos con el público, por favor, Tatiana. Buenos días, mi nombre es Lupita Martínez y mi pregunta es, tengo 54 años, perdón. Mi pregunta es, ¿qué sucede con un inmueble cuando no se concluye con un crédito hipotecario y fallece el titular? Correcto. Muy bien. Pues mira. Buenísima pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a verlo para la próxima semana. Muy bien. No, no es cierto, ahora con complacencias, ¿no? No, no, cuando una persona abre un crédito hipotecario hay que verificar en qué términos viene el crédito, ¿no? Si hay muchas veces seguros ya que te aseguran de cuando la persona muere se concluye muchas veces la deuda con esos seguros que se estuvieron pasando. Ahora bien, esa persona murió, al final de cuentas el inmueble va a ser propiedad de esa persona aún y cuando haya muerto. Y como dijimos, herencias, testamentos, yo puedo poner en mi testamento inmuebles aunque estén hipotecados porque yo ya soy la propietaria de ese inmueble. ¿Qué va a pasar con eso? Pues si la persona dejó un testamento y en el testamento ya señaló quién va a ser el heredero de esos bienes, esa casa, aún cuando estaba hipotecada, va a formar parte de la herencia de esa persona. Si no dejó testamento, pues viene una sucesión intestamentaria. Todos los hijos, si tiene esposo, esposa, entran a la masa hereditaria y hay que iniciar un juicio de sucesión. Esa casa no se pierde, no es de que no la terminó de pagar, no terminó el trámite, ya se pierde. Ahora son los herederos los que van a reclamar el derecho de ese inmueble. Los herederos ya sea por vía testamento, si lo dejó y si no lo dejó, bueno, pues un juicio sucesorio para todos los que puedan entrar. Pero ese inmueble, al final de cuentas, era de la persona fallecida aún y cuando no haya terminado los trámites. Entonces no se va a perder en el limbo chino, lo terminó, no hizo los trámites. Bueno, es que ahí entran los bancos que también tienen unos manejos. Nuestra desinformación más los manejos de los bancos a veces es... Entonces ahí van los herederos los que tienen que pelear por ese inmueble. Claro. Oye, y regresando al usufructo, ¿es importante, digamos, es como una garantía que yo puedo exigir para garantizar que... Digo, una garantía, digo, un trámite que yo puedo hacer para garantizar... Que yo pueda seguir usando ese inmueble. Mi protección. Ojo, ojo, se me olvidó. Y bien importante, hay que dejar asentado en donación, en herencia o en compra-venta el usufructo, pero esto se debe de hacer ante notario o notaria. Así, claro. Nada de que, ay, mira, aquí, tú escríbeme aquí y aquí te vas a quedar siempre. No, hay que dejarlo bien clarito en las escrituras del inmueble, que ok, ya tú eres el dueño, pero yo tengo el usufructo siempre ante notario. Nada de contrato privado, nada que agarre un muy buen abogado ante notario. Perfecto. Nancy, pues muchísimas gracias por esta complacencia. Creo que nos sirve a todos, sobre todo a todas las personas, a todas las personas mayores.